Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Reporte Semanal. El programa de hoy, se lo anunciamos, ya está buenísimo. Y empezamos con una exclusiva desde Miami, pues hasta esta ciudad viajamos para entrevistar al Puma, José Luis Rodríguez, quien en apenas tres semanas estará en nuestro país luego de más de seis años de ausencia. Nuestra visita al Puma coincidió precisamente con el fin del romance entre Christian Meyer y su hija Génesis. Sobre ella, sobre sus anécdotas con el Perú y su visita a Lima, nos habló en la siguiente entrevista. ¿Qué sientes tú cuando ves a tu hija destacando en la forma en la que destaca, tan joven y sin embargo es una de las estrellas más reconocidas internacionalmente? Pues primero me siento orgulloso de ella. Yo creo que ella nació para lo que está haciendo, para esa profesión. Las tres están en esa profesión. Pero Génesis tiene una intuición actoral que me sorprende realmente. Estuvimos en Nueva York con un curso de verano, en una academia. Y después se ha hecho esos cursillos por ahí, pero todo prácticamente ha sido intuitivo. Y eso es lo que me gusta, me sorprende. Un día antes de hacerse pública la ruptura entre la última de sus tres hijas, Génesis Rodríguez y Christian Meyer, nos concedió la entrevista donde le preguntamos su parecer sobre el actor peruano. Pero por la reacción suponemos ahora que ya conocía del final de la relación por boca de su retoño. No. Y leímos en un comunicado, hace un tiempo atrás, un comunicado tuyo, que tú estabas absolutamente de acuerdo con la relación que tiene con Christian. No comento más de eso, no tengo ningún comentario. Perdóname que te sea brusco en esto, pero no quisiera comentar nada al respecto. Siempre recuerdo, porque te lo he preguntado hace algunos años, en algún momento he intentado hablar de tu familia y siempre lo guardas mucho, mucho para ti. ¿Por qué? Porque son las tres profesionales y no corresponde a mí hablar de mis hijas, que no son mías sino de Dios. Si tú las buscas a ellas profesionalmente te van a responder profesionalmente, pero de ahí a estar en la vida privada de ellas y mías, lo entendí que no debían ser. Sí, pero yo entiendo que los hijos no son de uno, son prestados nada más. Tu deber es educarlos y, es más, no les puedes ni transmitir la experiencia. Tú no puedes agarrar un litro de experiencia y metérselo, no, en el cuerpo no es imposible, no se puede hacer eso. Pero si las orientas, las ayudas... Uno da consejos hasta ahí nada más. Claro. Que cuando te los piden, porque si no te metes en su vida privada. Entonces, yo, el ser humano tiene que entender eso. Realmente, los hijos no son de uno, son de Dios y de la vida. Pero a Cristian lo conoces, ¿conoces de su trabajo? ¿Has visto algo en la novela? Sin comentario, no quiero comentar nada al respecto. No, tampoco. Absolutamente. El trabajo profesional. No, no comento tampoco. Muy bien, te entiendo. Te entiendo y lo respeto. Pero no te molesta que te haga preguntas. No, para nada. No, 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 mi amor, no. Una ruptura de la que el Puma no quiso comentar, pero que la joven Génesis Rodríguez sí reseñó en inglés a través de su cuenta en Twitter. Y que, traducido, quiere decir... Comentario al que más tarde, Cristian respondió también en inglés con una frase que mantuvo alrededor de una hora en el ciberespacio. Dí la verdad de la mejor manera posible. Dí la verdad. Señores, este es apenas un adelanto. Los que eligen el complicado oficio de taxista. Lorena Álvarez volvió a salir a las calles y encontró toda clase de historias. Desde el taxista sinvergüenza, que no obedece ninguna regla de tránsito. El delincuente que asalta a sus pasajeros. Hasta el honrado que devuelve el dinero que encuentra en su auto. Todo un ejemplo. Una intrudencia en la Panamericana. Sus jóvenes murieron atropellados por un taxi. Como la irresponsabilidad de algunos conductores y su desprecio, desprecio por las normas de tránsito, son capaces de dejar al borde de la muerte a inocentes. Una niña se encuentra en coma. Esto es que se sabía esta madrugada que sacó la furia de los pobladores del asuntamiento Mama Mauta, en Atevitark. Incluso, esto pudo haberlos costado en la vida. Estas noticias ocurrieron a lo largo de la semana. Y sus protagonistas no son otros que taxistas. Esos que circulan por nuestra lima caótica e informal, con vehículos de todo tipo y en diferentes estados de conservación. Ante la racha salimos a las calles para ver qué ocurre con los taxis. Y descubrimos más de una historia oculta. Sepa cómo y quiénes circulan por la ciudad ante la vista y paciencia de nuestras autoridades. ¿Para qué pagaron? ¿Ah, pagó? No me diga. ¿Cuánto? ¿En Lidercon todavía? Si quieres el Lidercon. ¿Quién? ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto? ¿Casi cienso? Yo tendría que haber pasado en... ¿Pero en el setame normal lo dejaron inscribirse? Hay que inscribirse, pero en una empresa. No sé cómo si estarían perteneciendo a una empresa de taxis. ¿Digamos? Particular no hay. El Lidercon no es para ver el taxis y menos el colectivo. Es que el trabajo le estoy haciendo entender, pues. El vicio público tiene que ir por el lado derecho, al lugar de pasajeros. Claro. No van los datos. Este hombre que nos habla de reglas es Víctor Santiago Montoya Marchena. Y su vehículo registra en menos de un año siete papeletas que no ha pagado. Sus últimas dos faltas, realizar servicio de taxi con un vehículo no autorizado. Es decir, en este, donde sigue llevando pasajeros a modo de colectivo. Víctor Montoya no solo ignoró la luz verde en plena avenida al arco. Donde, por cierto, está prohibido que los taxis recojan pasajeros. Sino que pretendió defender lo indefendible. Hacen una norma que no debe ser. Porque el pasajero que quiere es bajar acá. Más de una de sus infracciones contempla la retención de su vehículo de placa AIM-460. Pero sigue circulando y haciendo lo que quiere. Tenga cuidado si lo ve y mejor evítelo. Una perla más de este señor. También es omiso al sufragio. Pero no todos los taxistas son iguales. Otros merecen nuestro respeto y admiración. Ese es el caso de Osvaldo Villegas. Seguro ya no lo recuerda. Pero hace dos años hizo noticia al devolverle 5 mil dólares a una pasajera de su taxi. Yo veo un sobre en el asiento. Entonces lo recojo y veo que tiene documentos. Pero no eran documentos, sino eran billetes. Veo que cuento, cuente hasta 5 mil. A la vez lo guardé. Y me di una vuelta. Vine a mi base. Ni siquiera me acordé. En eso entro de nuevo al aeropuerto y veo a la señora, a la chica, llorando. Y entonces esto, digo, ¿qué ha pasado? Ojalá que a la chica se le ha olvidado esto. Un sobre no, pero no sabía dónde. O sea, el dinero estaba perdido. A sus 55 años lleva 20 como taxista. Y recuerda aquel día como si fuera ayer. Pues le permitió dejarle a sus hijos una herencia valiosísima y escasa en estos tiempos. La dignidad. Me siento más bien halagado. La gran satisfacción de haber causado a mi familia, a mis hijos. Que le digan, oye, a tu papá le he visto. Ya que he entregado un dinero. Qué honrado es tu papá. Te felicito. Según nos cuenta, jamás pensó en quedarse con el dinero. A pesar que sus compañeros todavía se burlan de él. Cuando fuimos a la oficina, yo, la chica, más una policía. Y no estaban todavía las cámaras. Esto... La gente por la ventana miraba cómo contaban la plata. Ya decían que tonto que le he entregado este dinero. No terminaba de contar. Y a raíz de eso he tenido trabajo. Porque en el aeropuerto todos me conocen. El taxista honrado, allá traje internacional. O el taxista tonto también. Ahí está. Qué diferente es su historia de otras. La siguiente, por ejemplo, es una alerta a las autoridades y empresas encargadas de realizar las revisiones técnicas. Miren cómo este taxista nos cuenta con una sonrisa de oreja a oreja. Su estrategia para obtener su sticker de aprobado. ¿Qué pasa si me pasó a teléfono? ¿Qué pasa si pagaron? ¿Ah, pagó? No me digan. ¿Cuánto? En Lidercon todavía. ¿Qué quieres de Lidercon? ¿Quién? ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto? Casi 5. ¿Pero qué fue? Pero solo no hubo contacto. Había un contacto. Hubo un chico que era mecánico, senatino, estudiado senati. ¿Ahí? Intentó trabajar a Lidercon. Y él tenía un contacto adentro. Lo botaron, me dijeron, me chaparon, me estaba arreglando. Pero igual sigue arreglando. Sí, hasta ahorita arreglan. No, ¿de verdad? Seguro se está preguntando por qué su auto debió desaprobar la revisión. Este carro, lo único sistema de gas, ¿no? Ahí todo está bien. Ay, hombre. Sistema de gas es altivo. Ay, digamos, no es seguro, ¿no? No, no es seguro. Ya. Así que, ¿qué pasa? Bueno, todo se compra, ¿no? No, en este país. Continuando nuestra investigación, subimos a un auto Toyota de 1974. 1974, toda una reliquia. Y que también guarda su secretito, es que así no más vehículos tan antiguos no pueden hacer servicio de taxis formal. Porque de ahora le decían que los taxis viejos hacían otra arquitecta. Sí, va a haber ese chatarreo, pero no sale, cliente, no sale. Se sigue trabajando igual. En su revisión también no hicieron ningún problema. No, normal. Es que es bien conservado. Pero en el setamen normal lo dejaron inscribirse. Hay que inscribirse, pero en una empresa. ¿Cómo? O sea, como si estaría perteneciendo a una empresa de taxis. Digamos... ¿Particular no hay? Ah, ya. O sea, particular, digamos, si está por la calle no puede andar. Tiene que ser parte de una empresa más grande. Tiene que ser parte de una empresa. Ya, o sea, digamos, le pago a la empresa para... Y eso no te cobro. ¡Ay, qué negocio! ¡Qué negocio! Pero también existen dramas. Allí donde los peatones también son protagonistas. Escenas como estas, donde el dolor nubla el juicio, son comprensibles. Pero ya con cabeza fría nos preguntamos, ¿dónde termina la culpa del chofer? ¿Y dónde empieza la del peatón que cruza por donde no debe? Recordemos que los jóvenes que murieron no usaron el puente peatonal. Desafortunadamente no son los únicos. Y las excusas para tal irresponsabilidad son increíbles. Iba y vuelta. Bueno. Sí, pero todo el mundo lo hace, yo creo, ¿no? ¿También se avisa cuánta gente se muere? Sí, cuando es la hora, es la hora, en cualquier lado. ¡Pues, yo soy el único señor que se aparece en media hora, por favor! ¿El puente peatonal? ¿Por qué no cruzaron por el puente peatonal? Ay, caramba, de verdad, no había vigado. ¡¿El puente peatonal?! ¡Ahí está, mira! ¿Aquí no lo usas? No, ahorita lo usaría. ¿Qué pasó? ¿Cómo van a cruzar así la carretera? Ah, piola, se cruza piola, no va. Pero la semana que pasó también mostró otro caso preocupante. El casi linchamiento a dos jóvenes que intentaron pasar un billete falso en Atevitarte. Aquí también había un taxista en la historia. Señores, señores, cuida, cuida mi cable, cuida mi cable, cuida. ¡No, no, no! ¿Has querido robar acá en la zona? ¿Has querido robar en la zona? ¿Has querido robar en la zona? ¡No, no! ¿Se estaban acusando de robo a ti? Yo no he robado un millonés, ¿por qué eran así? ¡Ay, Dios mío! Las muchachas son billetes en chuegos, dice que yo... ¿Eras de la zona? ¿Eras de la zona? Tras las indagaciones se comprobó que el chofer de este taxi compró a 4 soles el billete de 100 soles. Falso, pero la criollada por poco y le cuesta la vida.